¿Qué pasa mis Bandicoot? Ayer les trae información sobre los próximos Grand Prix que aparecerán en Octubre, Noviembre y Diciembre Pero ya tenemos muchísima, pero muchísima información sobre el Grand Prix de Octubre titulado Spocking Grand Prix El cual más allá de nuevos personajes, nuevas pistas, skin y demás cosas que ya sabemos que incluirán Viene con algo que muchos pedíamos pero que no esperábamos que fuera a aparecer en este Grand Prix Pero para no adelantarnos, vamos paso por paso Primero que nada ya podemos ver la pantalla de inicio actualizada con Nina Como lo están viendo ahora mismo en pantalla Pero esto no quiere decir que el Grand Prix ya haya iniciado No, aún no ha iniciado Pero Vinox ya cargó todo mediante la última actualización 1.12 Ya puedes ver los nuevos personajes, los nuevos car, la nueva pista y demás añadidos Pero aún no puedes utilizar nada, únicamente lo puedes ver Lo único que puedes utilizar es la nueva pista Nina's Nightmare La cual la mostraré a detalle más adelante Y aquí viene el añadido que acabará con ver a tantos personajes repetidos en el online Al parecer Vinox se dio cuenta que esto parecía un videojuego de Spyro Ya que muchos en el online lo utilizaban mucho Por lo que Vinox ha metido un nuevo añadido que es Que ya puedes cambiar el estilo de manejo y motor a cualquier personaje Así es, es decir, Crunch ya puede ser manejado como Crash, Megumi o cualquier otro personaje Y así con cualquier otro personaje Esto es perfecto, ya que aparte de Megumi A mi me encantan otros personajes como Fake Crash Y no lo podía utilizar por sus stats Pero con esto ya podré dar más variedad a la hora de elegir personajes También debo recalcar que se incluye un nuevo tipo de manejo llamado Drift o Derrape El cual es muy parecido al estilo de aceleración Solo que sacrifica un cuadro de aceleración y velocidad Para añadirle un cuadro más al giro Para los que les disgusta esta opción Se mantendrá el estilo clásico El cual quedará los stats a como estaban originalmente para cada personaje Y cada que termine una carrera Aparecerá un icono de estilo de manejo que esté utilizando la persona Y algo que alegrará a muchos Es que las Wumpa Time no únicamente estarán en el modo online Sino que también estarán en el modo offline Las Wumpa Time, para quien aún desconozca en qué consisten Son los 30 minutos que te dan a diario para ganar las Wumpa por 5 en el modo online Y por 2 ahora en el modo offline Los 30 minutos se encuentran por gameplay Y no desde que entras a jugar Es decir, puedes salirte a los 5 minutos Y te quedarán 25 minutos en ese día cuando regreses Me parece correcto este cambio Para que no todo se centre únicamente en el modo online En cuanto a los nuevos personajes Debo decir que el que más me ha gustado Es Tiny con su skin de hombre lobo Y que me gusta demasiado ese outfit de universitario estadounidense Por lo que quizás se convierta en uno de mis personajes favoritos También tendremos a Nina Que es otro personaje que está de 10 Y la encontramos en el nivel de bronce Junto al Nautiluz Inspirado en el Organ Rider De Crash Tactic Racing Junto a sus ruedas Mientras que en el nivel de oro Podemos obtener el carro de Phantom Y la skin legendaria de Nina Que a mi parecer Es más épica que la original Por lo que tendré que estar haciendo Todos los retos Para poder obtener esa gran skin A Comodo y Brew Que aparecieron en el trailer Los obtendremos comprándolo En la tienda con las Wumpa Coins Al igual que Pura León N-Trunks Dark Coco Ding on Die Bombero Que este personaje es el que más skin Y animaciones pro le meten Metal Gear Oxide Que esta es la skin de Oxide Que más me ha gustado Junto a la de Bolido Fake Crash Monster Que me ha super mega encantado La Brujita Tauna Y el esperadísimo Papu Papu Pirata En cuanto al Skull Rider Y sus llantas Los podremos obtener de igual forma En la tienda Junto a los stickers de Hombre Lobo Nina Y colores para el car Que estos resaltan Que no serán colores sólidos Es decir Que serán colores animados Texturas con animación Que esto se verá Aún más épico En las pistas oscuras Más cosas como los retos Que solo Dios Podrá terminarlos todos El carro de campeón Con su rótulo de Nina Que luce bestial Por cierto Ya hay trailer De la nueva Grand Prix En español Y sirve que escuchamos Las voces de Nina y Brío Que como siempre Vinox Hace un excelente trabajo aquí Así que los dejo Con el trailer Y después continuamos Hablando de esta épica Grand Prix Vamos allá En directo desde Activision Esto es CTR TV Lo atrapé señor pollo Prepárense para aterrarse También con esta temporada Macabra del gran premio Que nos acecha sigilosamente Pues suena escalofriante Que lindo acento ¿Alguien más ansía correr En el nuevo circuito? Esta es la mezcla perfecta De sustos y emociones Que les pondrán Las plumas de punta Estoy al borde del asiento Y bien ¿Quién está listo Para una aterradora diversión? Sé de varios contrincantes Recién resucitados Que regresan Por todo lo alto ¿Qué quieres? Miren como giran Mis ruedas ¿Ven esta máquina? La inventé yo No parecen estar Para bromas Bueno Eso sin duda Hizo estremecer A algunos duendes Y fantasmas Eso es todo por hoy amigos Los dejamos a pie de pista De los terroríficos circuitos Genial el trailer ¿Verdad? Me encantó ver a Steve vestido de vampiro Y siempre con una buena actitud Por cierto gente Si en el primer Grand Prix titulado Nitro True No pudiste conseguir todo Actualmente en la tienda Ya puedes obtener lo que te haya faltado Todo lo que no hayas podido desbloquear Lo obtendrás en la tienda Comprándolas con las ya habituales Wumpa Coin Así que este Grand Prix viene con más cosas De lo que nosotros hayamos esperado Bueno Mucho bla bla Y poco gameplay Así que vayamos a sacar A pasear al bebé En esa pista tenebrosa Y descubramos juntos Si es épica Así que vamos allá Ahora si gente Aquí estamos para ver Como es la pista Únicamente vamos a ver los detalles Nos vamos a ir despacito A ver que hay aquí No únicamente ataúdes Fantasma Aquí hay un espantapájaros Ok Muchos espantapájaros por aquí La hierba que se ve algo podrida ya Otro espantapájaro Aquí están los cuervos Y la rata Ah miren Ahorita que veo las ratas Vamos a buscar si hay aquí Lo que son Gallinas Pollos Lo que sea A ver Murciélagos Ok Yo no veo ningún atajo aún Ah aquí está Mira Ok pero no hace nada Únicamente está ahí como si se la fueran a cocinar No Me imagino que en cada vuelta debe ir cambiando algo Pero bueno ya encontramos una Aquí están las calabazas Que la verdad me gustan muchísimo Y aquí Esta tipo calabaza araña Que parece que salió de Dark Souls La verdad me está gustando mucho Y yo creo que a Vinox Le está gustando poner lo que son Personajes grandes así en el centro De lo que es la pista Aquí una araña Más calabazas Y ahí al fondo se ven algunos monstruos Tenebrosos A ver que más hay No veo nada más No veo nada más Más calabaza Y las calabazas parece que Le hacen como coches Escúchenlas Parecen coches Ok Yo creo que esto debe ser Parte de la Academia del Mal ¿No? Para mí que si aquí hay Lo que son ratas Muchas ratas Ok calabazas Sobre todo miles de calabazas De aquí al fondo Vemos a Nina Y después vemos aquí ¿Quién es? Ok Vestido de Frankenstein Yo creo que esa Esa screen Tiene que salir Si o si en el videojuego ¿No? Me gusta Me gusta Ok Y ahí Nina al fondo Que la verdad Ese cuadro está como Para ponerlo en la casa Vamos a ver ¿Qué más nos encontramos aquí? Este pasillo me encanta Me fascina Así como se ve Y ahí podemos ver Ahí de Trance Ese Ese skin ya la tenemos ¿No? Donde sale bailando Así de puntita Y aquí este cuadro Se ve algo interesante A ver No me digas Es N Cortes de Bebé N Cortes de Bebé Es N Cortes de Bebé Y con los pájaros Victors Y Moriti Y también aparece Madame Amberly ¿No? Es la que aparece ahí Todos están ahí Y con una foto Mira de Nina Una foto ahí Cuando estudiaba En la Academia del Mal O no Porque está muy Muy pequeña Ahí está La Madame Amberly Ahí a la derecha N Cortes de Bebé Nina Ok Entonces Es lo que yo les digo Esto tiene que ver Algo que ver Con la Academia del Mal Pero bueno ¿Qué les parece Si mejor pasamos ahora sí A un gameplay Para probar la pista Para ver Cómo corremos en ella Así que Vamos allá Bueno gente Aquí estamos ya En la pista nueva En la cual ya le dimos Un recorrido Pero muy lento Y ahorita vamos a tratar De darlo A toda velocidad No esperen Una carrera perfecta Porque saben Que soy yo Y aparte Son mis primeras carreras En esta pista Corrí una Y la verdad Que no la pude grabar Que yo creo Que ha sido Mi mejor partida Pero vamos a ver Cómo funciono aquí Bien 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 Recuerden Los suscriptores Se enojan Si no hago el turbo Perfecto Voy a tratar De hacerlos Todos perfectos Bien 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 Aquí esta parte Me gusta mucho La verdad La pista Se me hace Sencilla No fácil O sea Sencilla Bonita Así como las que hace Todas Vinox Yo creo que Vinox Podría hacer Ya su propio Crash Crash Team Racing Que le pongan Otro nombre La verdad Que son unos genios Para hacer pistas Me gustan mucho Las pistas Que hacen ellos Ok 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 Bien La verdad Que la pista Me está encantando No va a ser una pista En la cual Siempre que hay En último lugar Se los aseguro Aquí sale el Blue Fire Siempre Para pasar esta parte Sin derrapar Y aquí ya empieza a derrapar Pero yo siempre Pierdo el Blue Fire Ok ok Sin duda Una de las mejores Grand Prix Que han existido Pero yo creo Yo apuesto Y no le quiero quitar Mérito a esta Grand Prix Y yo creo Que la de Navidad Va a ser la mejor Y después La de la que está De Circo de Neón Uff Esa se va a ver Genial Y más si le sale Koala Kong Como personaje Porque es un personaje Que han estado pidiendo Muchísimo Pero bueno Vamos a centrarnos aquí Esas manchas verdes Que tienen las calabazas Nos dan Lo que es Nos empiezan a detener Esperemos no caer En ninguna de ellas Bien bien Blue Fire Blue Fire Pero se me va a quitar Rápido Maldición Aquí ya no se que hacer Me tengo que esperar Derrapo No choques No choques No choques No choques Bien Aquí que hago bien Derrapamos Ok Última vuelta Ustedes dejan ahí En la caja de comentarios Que les ha parecido La Grand Prix Sobre todo Lo que más me ha gustado Es que podemos elegir A cualquier personaje Y poner los stats Que querramos Así ya no podemos decir Ay me gusta mucho Crash Pero no puedo agarrarlo Porque no lo controlo muy bien No se me da muy bien Y no puede ser Entonces poder agarrar A cualquier personaje Y pues moverlo Como si fuera Megumi Moverlo como si fuera Lo que es Colar O el mismo Penguin Quien sea Lo único que va a importar Aquí es Cuál es el personaje Que más te gusta Y a pesar de que Puedo elegir cualquier personaje Sigo queriendo a Megumi Es una de mis personajes Favorita Si no La favorita Antes era Crash Y Fake Crash Pero yo creo que Megumi Yo creo que si Y un gameplay Sin fallar la final A de cuenta que no soy yo Bueno gente Pues esta prácticamente Es la Grand Prix No se si se me haya pasado algo Ojalá y no Pero bueno Cualquier cosa Déjenlo ahí en la caja de comentarios Espero este video les haya gustado Un saludo Y hasta la próxima